Es un órgano autónomo, pero es muy difícil que los organismos gubernamentales se presten a hacer talleres de sensibilización. Estamos preparando uno con la policía municipal, con el licenciado Obracho, estamos preparando un taller con ellos para sensibilizar más a los cuerpos policíacos, que históricamente la lucha de la comunidad de la diversidad siempre ha sido perseguida por los cuerpos policíacos. Y no es de ahorita, es de toda la historia de la humanidad que hemos tenido este problema nosotros con la policía, y no solamente Durango, en todo el mundo. Entonces, es buscar esa sensibilidad de quienes dirigen las instituciones, que la institución se preste al diálogo, que la institución reúna a sus servidores públicos para poder sensibilizarlos y que lleguen y puedan atenderlos. Te pongo ejemplos. Yo fui regidor del ayuntamiento, y cuando era regidor del ayuntamiento, llegaban casos a regiduría, y le decían que le puedo servir. Oiga, es que me mandaron del DIF municipal con usted. ¿Por qué? Pues que como yo soy una persona de la diversidad, soy una lesbiana, me dijeron, es que gente como tú la atiende el regidor, que es gay ahí en regiduría. ¿Y qué necesitas? Unos anteojos. Cuando di municipal, es obligación, porque tiene el programa de anteojos, para hacerlo. O sea, ¿cómo me la mandan a mí a una persona que ellos, nada más por ver la simple apariencia de la persona, que una persona... Es discriminación, ¿no? Claro, era discriminación en ese momento, y yo hablaba. Y no fue el único caso, o sea, fueron casos, muchos, muchos casos que llegaban... ¿De hace 20 años estamos hablando, Ezequiel? Yo fui regidor hace 6 años, y eso pasaba. No, pero el maltrato... No, el maltrato ha existido durante toda la vida. Hace 20 años empezamos a organizarnos, pero desde antes ya existía persecución, ya existía maltrato, no había GPS en las patrullas, entonces nos golpeaban. Nuestros antros, en los que íbamos a reunirnos, éramos golpeados, salíamos, y estaba la patrulla afuera y nos llevaba, y a todos nos llevaba por prostitución. O sea, íbamos a divertirnos, como cualquier ser humano, a un antro. ¿Y qué pasa? Vamos, vas para arriba. Pero ni siquiera la cuestión alimentaria, Ezequiel, nos dices que ninguno de los tres niveles de gobierno tiene algún programa, un plan de ayuda a ustedes. Directo para nosotros no, porque no basta con que la institución lo haga. Tenemos que hacer que las políticas públicas empiecen a reformar leyes, y el Congreso no lo ha hecho. El Congreso se ha empecinado en no hacer una agenda legislativa para la diversidad, y no hablo del matrimonio igualitario nada más. El matrimonio igualitario es una pieza de las tantas problemáticas que tiene la diversidad. Tenemos los problemas de la ley de identidad de género para las personas trans, que es un problema alarmante, porque en Durango hay miles de personas trans que no tienen derecho a más trámites para sus apoyos gubernamentales, institucionales de trabajo, escolares o laborales, porque su papel no se arregla. Entonces, ¿qué pasa? La persona se va a México o se va a Coahuila, hace su cambio de identidad de género, pero llegan a Durango y el registro civil no les quiere resguardar el acta de nacimiento. Igual las personas que nos casamos fuera, yo me caso afuera, pero yo aquí ya tengo mi acta de matrimonio, y aquí me la tienen que hacer válida. Y si saben que si no, pues se les arma un relajo, ¿por qué? Porque yo vengo a asegurar a mi pareja aquí, porque estoy trabajando aquí, soy trabajadora aquí en Durango. ¿Y en el caso del cambio de identidad también, de acuerdo a la ley, también tiene que ser respetable? Se tiene que hacer, pero no se ha hecho. Entonces, no se ha hecho una ley de identidad de género en el Estado de Durango. Otra situación es los crímenes de odio. En la homofobia y en la transfobia son alarmantes. México es el primer lugar en transfobia del mundo. ¿Y Durango? Durango, pues yo creo que no estamos entre los primeros lugares, pero sí estamos en un lugar alarmante de hacerle entender a la gente que es altamente vulnerable una persona trans vivir en Durango. En México la mortalidad de una persona trans es de 35 años. Ustedes fíjense y analícenlo. Ustedes van a ver rara vez a una persona de la tercera edad persona trans. ¿Por qué? Porque no hay, porque nuestra mortalidad ya la mataron, se suicidó, se enfermó por recibir discausas. ¿Por qué? Porque va de la mano todo. ¿Qué pasa con una persona trans? Pues tiene que ser tratada por un endocrinólogo, por psicólogos. ¿Para qué? Para que puedan hacer un proceso normal, pero como no lo hacen, ellas se van a hacer sus tratamientos solas. ¿Y entonces qué pasa? Esa patologización de sus problemas de salud, que tienen que ser conocidos con endocrinólogos, que les ayuden, no se puede generar para que puedan hacer su cambio hormonal, como debe ser entonces. Hay quienes se automedican solas o solos, se toman hasta 5 perlutanes al día. ¿Para qué? Para que puedan generar su desarrollo hormonal, tanto masculino como femenino, en el caso de los hombres, que se metan testosterona. Pero es alarmante esa situación, volvemos a lo mismo. Entonces, tipificar el crimen de odio por homofobia o transfobia, sigue también estando pendiente. ¿Qué pasa? Yo voy y denuncio que fulanito de tal me agredió por ser homosexual. El MP me va a levantar el acta porque soy un ciudadano agredido, obvio. Pero cuando yo le digo, es que me lo hizo porque soy homosexual. Y aquí donde dice que usted, o sea, yo lo voy a asentar el acta porque soy un ciudadano que le golpearon. Pero porque es homosexual, o sea, aquí donde dice que yo, porque sea usted homosexual, yo le tengo que preferir, no queremos preferencia, queremos que precisamente, si una persona se ataca por su orientación sexual o por su identidad de género, también sea sancionada. Es como el feminicidio, por ejemplo. Es como el feminicidio, pero no nos lo hacen. O sea, hay tres movimientos sociales en el mundo que han sido el boom, pero también han sido un paso muy lento para avanzar. Es el feminismo, la comunidad negra y la comunidad de la diversidad. La comunidad negra le faltan, dicen, 500 años para igualar las condiciones de la humanidad. El feminismo le faltan mil años. A la diversidad le faltan tres mil años para poder igualar las condiciones humanitarias. ¿Y qué dicen nuestros diputados, nuestros diputados federales? Ni diputados federales, ni diputados locales. Hay un cierto rechazo, vuelvo a lo mismo, por la ignorancia de conocer los temas. Entonces, ¿qué pasa? Agarramos a uno por uno para hablar con ellos de los que se dejan. Oye, ya voy con el diputado, si yo ya lo entiendo, Ezequiel. Pero tenemos que hacerlo entender a todos los demás. Sí, es la clásica. Entonces, ¿se detiene con quien no quiere? ¿Con quien le hemos pedido audiencia? No, no. Yo ese tema no, mi partido no, mi deocrinamiento no. Oye, aprovechando la pregunta del director de este medio, leí hace poco, no hace mucho, que tú tienes una propuesta para tener un diputado gay en la comunidad gay. Ah, desde hace un año hemos trabajado con el IEPC con afirmativas. La afirmativa se hace en el momento de la elección, porque solamente son afirmativas para esa elección. Desde hace tiempo hemos buscado esa representación de las minorías, y no solamente la de la diversidad, sino que esas minorías son representadas, o sea, por un indígena, por un discapacitado, por una persona de la diversidad, o por una persona inmigrante. Se trabajó, se estudió con todos los consejeros, se hizo una propuesta histórica del movimiento, propuesta histórica a nivel estatal, a nivel mundial, a nivel nacional. Se les hizo entender quiénes somos como diversidad, qué significan todas esas siglas que había la gente. Dice, es que son muchas siglas. Pues que estábamos invisibles todos. La gente solamente conocía maricones y machorras, porque hacía la palabra. Pues no, no solamente somos gays y lesbianas, hay transexuales, traveses, transgénero, personas intersexuales, personas queer. Entonces, tenemos que empezar a visibilizar a todos. Y la única institución que ha hecho posible esto es el IEPC, con los protocolos que inició hace tres años. Entonces, ellos han avanzado y han brincado a las legislaturas, porque las legislaturas no han querido hacer su trabajo. Ya han pasado 100 diputados desde que empezamos esta lucha en Durango. 100 diputados ya han pasado. De todos los partidos. De todos los partidos, y de todos los colores, y de todos los sabores, y de todas las preferencias, y de todas las entidades. No han leído nada. Y tres o cuatro son los que nos escuchan. Pero, pues, esos cuatro no pueden contra todos los demás. Y no pueden contra un sistema que no se deja que entender, no se deja ayudar. Necesitamos que precisamente el IEPC, y ahora, pues, está en la mano de los consejeros de los partidos, que puedan aprobarlo, porque ahora los partidos son los que no quieren. Este, no, ¿cómo nos va a sacar una representación para meter una representación de minorías? Este, si no está alguien de nosotros ahí, no vamos a lograr algo real. Y vamos a ponerlo así. Van a decir ustedes, no, pues, que han existido diputados gays y lesbianas, pues, han existido. Sí, pero activistas, no. Defensores de nuestros derechos, no. Sí ha habido muchos. Y podemos decir nombres de quienes son los que han estado ahí, pero ninguno ha levantado de mano, va a decir, soy activista de los derechos de la diversidad, soy activista indígena, soy activista por la discapacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!